hola chicos chicas bienvenidos a mi canal tarifa art creative en el día de hoy he subido un nuevo tutorial ante la avalancha de gente que me ha pedido que hiciera una nueva ilustración del joker con mi estilo aunque mi estilo es un poco cubista ya os comentaré más o menos en los posteriores semanas voy a hacer un monográfico para que veáis mi trayectoria como profesor de arte internacional artista internacional y curador de arte para que veáis mi trayectoria no entonces ha habido gente que me ha dicho bueno maestro porque no haces el joker o el guasón con tu estilo es un poco picasiano y abstracto o pop art porque ya tengo ahí como varios estilos que he tocado en mi trayectoria como es el cubismo el expresión y con su realismo y a veces me he ido un poco hacia el pop art entonces pues he realizado un guasón un joker en un estilo un poco pop art con un poco de color y espero que os lo voy a enseñar paso a paso voy a poner los materiales y la gente que esté interesada que se vinculen a hacer mis cursos y mis talleres online que hay gente muy animada que el canal va creciendo y si no fuera por vuestro apoyo pues esto me ha resuelto en poco tiempo así que nada practicad ya me vais comentando que os parece y bueno iré subiendo nuevos tutoriales y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También he utilizado micropuntas, he realizado el boceto en un HB y un B2 sin marcar mucho con una goma borrada de mina de pan. Entonces, viendo este árbol, pues tiene 80 gramos y no se me ha traspatado porque son técnicas secas que no son invasivas en la celulosa de papel. Entonces, os podéis ayudar con plantillas, os podéis ayudar con reglas. Estoy practicando, me vais comentando, tengo el grupo de apoyo del WhatsApp de la gente que me sigue y tanto de mis alumnos como la gente del canal que esté interesada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, he hecho un break, un impasse para subir este tutorial semanal que voy subiendo. Realmente ha sido con mucho esfuerzo porque estoy muy liado con talleres online, pero espero y deseo que os apuntéis a mis talleres online. También está el de presentar, el de mandala, el de manga, el de iniciación al dibujo, el de dibujo abstracto en sus inicios e iniciación, que también va contemplado con el tema del taller de ilustración. El de arte de terapia, pues para gente que yo lo daba presencial, para gente que realmente tiene problemática en esta pandemia a nivel de estrés, de frustraciones, de angustias, de miedos. Ese es muy indicado. Gracias. 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 Gracias.